Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y es que tenemos que hablar de la actualización 1.1.3 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muchos os estaréis preguntando, oye, ¿pero qué actualización 1.1.3 si en las páginas oficiales de Nintendo no ha salido ninguna actualización? Y precisamente de eso os quería hablar. Como sabéis, el juego salió el 12 de mayo, un viernes 12 de mayo, y el viernes siguiente, el viernes 19 de mayo, salió la actualización 1.1.1 parcheando un bug que teníamos en la primera misión donde a algunos no les dejaba avanzar. Esta actualización 1.1.1 vino sin ningún tipo de previo aviso, sin ningún tipo de mantenimiento, sin ningún tipo de anuncio oficial ni nada, simplemente lanzaron la actualización y cuando entrábamos en nuestra Nintendo Switch pues ya teníamos la actualización puesta o ya nos daba la opción de descargarla. Y lo mismo pasó con la 1.1.2, actualización que sacaron el viernes siguiente, el viernes 26 de mayo. En esta actualización lo que hacían únicamente era parchear los glitches de la versión 1.1.1, sobre todo todos aquellos glitches que se habían hecho bastante virales. Y también la actualización 1.1.2 salió sin ningún tipo de previo aviso, sin ningún tipo de mantenimiento por parte de Nintendo del juego, porque obviamente el juego prácticamente es un juego offline y no tiene ninguna función online de momento. Y por eso os vengo a hablar de la posible actualización 1.1.3 que se venga mañana a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Como muchos ya sabéis en la 1.1.2 ya hemos descubierto todo tipo de glitches para duplicar armas, también se ha descubierto para duplicar materiales súper rápido y seguramente como quieren tener el juego lo más pulido posible van a sacar una actualización 1.1.3 sin ningún tipo de previo aviso. Y sé que hay muchísima gente esperando que avisen de un mantenimiento, esperando que avisen de un tiempo donde el juego se va a estar actualizando, actualizando en los canales oficiales, que va a salir una nueva actualización al igual que muchos esperamos de Pokémon que siempre suelen anunciar las nuevas actualizaciones importantes, pero en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom no está siendo así y están poniendo todas las nuevas actualizaciones los viernes sin previo aviso. Así que bueno, siguiendo con este patrón os vengo a advertir y también os vengo a enseñar lo que podéis hacer tanto si compráis el juego recientemente en físico para poner la versión buena, la versión 1.1.1 con todos los mejores glitches, todos los glitches que hay en la 1.1.2 están también en la 1.1.1, son glitches que simplemente no se parchearon porque no se hicieron virales en la 1.1.2 y luego también gente os voy a enseñar a cómo desactivar por supuesto las actualizaciones automáticas que sé que muchos ya sabréis, pero también os voy a enseñar más opciones y también muy importante para toda esa gente que se acaba de comprar el juego o que se va a comprar el juego y quiere jugarlo con el modo Dios, con el modo creativo desbloqueado en la 1.1.1 también os voy a enseñar cómo podéis hacerlo, ¿vale? Eso sí, solo podéis hacerlo aquellos que compráis el juego en físico recientemente. Así que bueno, dicho todo esto no me enrollo más y vamos con el vídeo. Como veis estamos ahora mismo en mi Nintendo Switch. Si le doy al más en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom veréis que estoy en la versión 1.1.1 del juego. Esto quiere decir que todavía no he actualizado. ¿Por qué no he actualizado? Pues es muy sencillito, tenéis que tener esta opción activada sí o sí. En configuración de la consola bajáis hasta abajo del todo, vais a consola y abajo del todo veréis que hay una opción de actualización automática de programas. Esta opción es muy importante que la tengáis en no. ¿Por qué? Porque si tenéis la consola en suspensión conectada a internet y esta opción puesta en sí, se os actualizarán automáticamente los juegos, aunque la tengáis en suspensión y no estéis jugando a nada, ¿vale? Entonces es muy importante tener esta opción en no. Una vez tengáis esta opción en no, la consola ya no se actualizará ningún juego sin preguntaros antes. Es decir, para actualizar un juego siempre tendréis que cerrarlo con la X o cerrarlo simplemente y luego entrar de nuevo aquí y os saldrá este menú. Como veis a mí me sale este menú porque sigo en la 1.1.1. Entonces, bueno, hemos desactivado ya esa opción y ya cuando queramos entrar en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom siempre nos saldrá de esta manera, ¿vale? No hay ningún problema en no actualizar ni a la versión 1.1.2 ni a la 1.1.3. ¿Por qué? Porque es un juego offline y realmente no van a añadir nada hasta que salga un posible DLC. Ya una vez salga un posible DLC, si será recomendable, bueno, será necesario más que recomendable, júgale en la versión más actualizada porque el DLC pues obviamente saldrá compatible con esa versión más actualizada. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente estoy medio dormido, lo que sea, entro así y le doy a descargar sin querer? Me dará espera unos instantes, bla, bla, bla. Entonces, gente, si yo cierro aquí, ¿vale? No pasa nada. Volvéis a entrar aquí, le dais a la A, le dais a opciones de descarga y le dais a cancelar la descarga, ¿vale? La descarga se va a cancelar, le dais a aceptar y ya estaría. La descarga se ha cancelado, pues volver a descargar el contenido desde Nintendo eShop. Y como veis, tengo la consola conectada a Internet. Si yo ahora le doy al más, puedo seguir jugando, ¿vale? En la 1.1.1. Y yo aquí le podría seguir dando a iniciar el programa y podría seguir jugando mi versión 1.1.1 con mis datos de guardado. Ahora, Raji, ¿existe una opción para volver a la 1.1.1? Y para jugar yo así en la 1.1.1, pues sí que existe una opción, ¿vale? Y es si tenéis el juego en físico. Solo funciona con el juego en físico porque cuando tenemos el juego en digital directamente descargamos el juego con la actualización más reciente. Pero si tenemos el juego en físico, como sabéis, en el modo portátil hay una opción que es el modo avión. Esta opción nos va a servir bastante para actualizar a la versión 1.1.1 y tener, pues así, el modo creativo, entre comillas, desbloqueado en nuestro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ahora sí, debéis saber varias cosas que son importantes. La primera es que si tenéis datos de guardado de cualquier otra versión que sea posterior a la 1.1.1, seguramente los perderéis. Es decir, si habéis jugado en la 1.1.2 y demás, seguramente los datos de guardado los perderéis y tendréis que empezar de nuevo. Ahora, si esto os da igual, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, pues tendríamos que desconectar la consola de Internet, ¿vale? En esta ocasión sí sería necesario desconectar la consola de Internet para no tener ningún tipo de problemas, ¿vale? Y aquí simplemente iríamos a Consola, a Configuración de la Consola. Vendríais hasta aquí, hasta la Gestión de Datos. Vendríais a Programas, ¿vale? Y en Programas tendríais que borrar. Le daríais a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y tendríais que borrarlo todo. Como veis, se borrarían tanto los datos de la actualización como los datos del programa, ¿vale? Y a la derecha os sale. Entonces tendríais que venir hasta aquí, hasta Configuración de la Consola, Gestión de Datos, y borrar el programa y borrarlo todo si tenéis cualquier cosa de la 1.1.1, ¿vale? O sea, de la 1.1.2 o posteriores. Entonces, una vez tenemos esto y tenemos el juego en físico, muy importante, porque no se puede descargar el juego sin descargar con la actualización más reciente, ya desconectaríamos la consola de Internet. Esto no sé si es necesario porque yo no lo he podido probar, pero os recomiendo que le pongáis el modo avión tanto en el portátil, recomendablemente que lo pongáis en el modo avión en el modo portátil, y cuando pongáis el juego con el cartucho ya sí que os lo detectará, ¿vale? Entonces, cuando os detecte el juego con el cartucho, le daréis al más y estaréis en la versión 1.0.0. Entonces, ahora sí, podréis venir a actualizar, ¿vale? Y a igualar versiones por comunicación local. Entonces, necesitaréis un amigo con otra Nintendo Switch, también los dos con el modo avión, ¿vale? Porque yo realmente no he podido probar esto, pero sí que me ha confirmado mucha gente que es la única manera de tener el juego en la versión 1.1.1 después de haber actualizado o habiéndolo comprado recientemente. Entonces, simplemente lo que vendríamos aquí es igualar versiones por comunicación local, y aquí seguiríamos el proceso de igualar versiones por comunicación local. Le daríamos a continuar, crearíamos un grupo, o nos uniríamos a un grupo, uno de los dos, obviamente, crearía un grupo, o nos uniríamos a un grupo, etcétera, etcétera. Y obviamente, esa persona tiene que tener su juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom actualizado a la versión 1.1.1. No se puede hacer de otra manera, ¿vale? Sí que podríais tener dos Nintendo Switch, y si tenéis dos Nintendo Switch y en una tenéis el juego con la versión 1.1.1, pues en la otra consola tendríais que poner el juego en físico, actualizar mediante comunicación local, y seguir todo este procedimiento, ¿vale? Entonces, todas aquellas personas que lo hayáis comprado en físico, sí que podréis continuar en la versión 1.1.1, después de actualizar a la 1.1.2. Eso sí, perderéis todos vuestros datos de guardado. Muy importante. Y también, pues si tenéis un amigo, o tenéis otra Switch, o lo que seáis, ya sabéis que quien tiene un amigo tiene un tesoro, pues si ese amigo tiene la consola y el juego en la actualización 1.1.1, pues le decís, oye, me voy a comprar The Legend of Zelda 3 of the Kingdom, mira a ver si podemos quedar, 10 minutitos, me haces el favor, y así me lo actualizo a la versión 1.1.1, que ya no tiene ningún bug de misiones, tiene lo que viene a ser las... Porque también pensar que en la 1.1.0 había regiones donde había bajos FPS, había una parte de los Zora donde los FPS eran malísimos, entonces lo que nos interesa es la 1.1.1, sin bugs de misiones, sin malos FPS en zonas, y con todos los glitches desbloqueados. Os repito que todos los glitches que tenemos en la 1.1.2, se pueden hacer en la 1.1.1, sencillamente porque no se habían descubierto, no se habían hecho virales, y pues Nintendo o la desarrolladora de The Legend of Zelda 3 of the Kingdom, pues no se dio cuenta de estos glitches y no los parcheó. Ahora, seguramente mañana, los tengamos parcheados en la nueva versión 1.1.3. Ojalá me equivoque y no salga ninguna nueva actualización, porque sé que igualmente subiendo este vídeo, aún así va a haber gente que va a actualizar sin querer. Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita, y no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!